7.11 pequeños y medianos productores del sector ganadero de la provincia de Cotopaxi recibieron 2.000 ovinos para 453 familias del cantón Pujilí. Así es Marcela, y la vicepresidencia hizo esta entrega con el objetivo de mejorar los ingresos de estos productores. Los animales de alta genética con altos índices de productividad, tanto cárnica como de lana, permitirá a las comunidades beneficiarse de la producción y venta de excelentes resultados con el valor agregado. El vicepresidente Jorge Iglesias reiteró el compromiso de seguir generando programas de apoyo para los pequeños productores. Escuchemos. Nosotros recorremos la patria entregando ovinos, entregando guida agrícola, trabajando con nuestros agricultores, mejorando establos, construyendo centros de acopio, cuidando la producción de nuestros pequeños campesinos, vigilando, creando el precio justo, sabemos que es una tarea muy compleja, pero a cada dificultad que tengan ustedes, recuerden que tienen un gobierno que está trabajando para ustedes.